¿Qué es la situación de la salud? Doctora, estamos enfrentando una situación de crisis a nivel país y mundial en términos de salud. Nosotros como Cefam estamos trabajando duramente, estamos esforzándonos mucho más, tratando de lograr fortalecer distintas áreas de trabajo para poder sostener esta situación. Claramente es una situación compleja en donde debemos evitar aglomeraciones, evitar sobreconsultas y básicamente hemos tratado de promover el que nuestros usuarios nos ayuden y nos colaboren quedándose en casa, viniendo al Cefam solo a lo estrictamente necesario y trabajando nosotros con un equipo que está jugando y dándolo todo y es donde estamos también protegiendo a nuestros trabajadores para que podamos desempeñarnos ojalá durante todo este tiempo que esperamos con mucha fe que pueda pasar pronto, pero sabemos que vamos a tener que estar un buen tiempo en esta situación. ¿Cuáles son las prestaciones que en este minuto el Cefam está entregando? Alimentación, medicamentos, las atenciones médicas que sean estrictamente necesarias, seguimiento telefónico de nuestros pacientes crónicos, seguimiento telefónico de nuestros pacientes de salud mental, las evaluaciones de matrona, por ejemplo, los controles niños sanos y los controles de prenatal también se están realizando con seguimientos telefónicos y algunas actividades presenciales que se coordinan también vía telefónica, porque básicamente no queremos arriesgar a nuestros usuarios. ¿Algún llamado en particular a los usuarios del Cefam? A todos nuestros usuarios un llamado importante. Necesitamos que se queden en casa, necesitamos que nos apoyen, que cuando tengan que retirar alguna receta, las personas que están retirando lo hagan bajo las circunstancias de comprender de que estamos trabajando y dándolo todo, que vengan cuando corresponde retirar las recetas, que estén atentos a los llamados que estamos haciendo vía telefónica para los controles y seguimiento y que estén atentos a las redes comunicacionales en donde todos los avances y todas las cosas que vayamos promoviendo se las vamos a estar informando a la comunidad. Es muy importante para nosotros tener su apoyo. Estamos trabajando desde la primera línea, enfrentando esta pandemia, pero tenemos que estar todos juntos en esta gran tarea para poder ganar la batalla.